Mi esposa Ana Lilia López es una maestra que tiene todo mi cariño y la verdad se ve más joven que yo, pero me lleva cuatro años y medio. Ella es una gran mujer, una ama de casa discutible, muy preparada, es una persona que lee mucho, tengo una familia unida con mis hijos y definitivamente me siento muy contento de ella y me siento orgulloso de tener una familia unida. Mis hijos son mejores que yo, pero muchísimo, es más son mis ídolos mis hijos. Mi hija Lidia Alejandra, mi corazón, una niña excelentísima en los estudios, ella sí saca diez. Mi hijo Pablo Roberto, un ejemplar hijo estudioso, pero su profesión es el fútbol, deportista 100%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.